Bien, vuelvo a lo del tema del agradecimiento. A ver, la parte del Hoponopono en la que trabajamos la culpabilidad es la primera frase, es la que empezamos con el lo siento, perdóname. Bien, ahí lo que estamos intentando es activar todas las culpas ocultas, ya sean más o menos objetivas o irreales, ilógicas, porque las habíamos cogido de pequeños en esos momentos en que todo lo que pensábamos malo, si ocurría, era culpa nuestra, ¿vale? Eso como que resulta más fácil de trabajar, porque sabemos que la culpa es algo que no queremos, ¿bien? Pero en nuestra sociedad se ha valorado mucho el agradecimiento. Es de bien nacidos ser agradecidos, ¿vale? Y ahí tenemos otra parte del Hoponopono a la que incluso yo le he puesto menos atención, que es la de te quiero y gracias. ¿Bien? Si yo tengo necesidad de decirle a alguien te quiero y decirle a alguien gracias, ¿qué significa? ¿Cuál es mi carencia si tengo necesidad de decir eso? ¿Qué necesita cariño? Bien. Cuando digo eso, lo que suelo esperar es una reciprocidad. Si digo te quiero, normalmente espero un te quiero. Si doy gracias, espero un noer, no ha sido nada. ¿Bien? Pero en el fondo es como yo tengo una deuda contigo, la expongo, te lo agradezco, te pongo en valor, esperando que tú te sientas bien con eso que yo he hecho. Lo que favorece que estuemos más unidos. ¿Vale? Si no me lo agradeces, pues está claro que la próxima vez lo mismo ya no quiero hacer nada contigo. Pero si me lo agradeces, como que se genera un vínculo. ¿Vale? Eso lo vemos muy lógico en nuestra sociedad porque nos han educado en que los seres humanos y la vida es competencia y es egoísmo. Entonces lo vemos muy lógico, claro. Hay que agradecer para favorecer que la otra persona no sea egoísta y piense en ti. ¿Vale? Ese tipo de visión de la vida ya hemos visto que es patológica y de hecho es irreal porque nuestra biología nos ha hecho de tal manera que experimentamos el dolor que tenemos, que estamos viendo en el enfrente. Y lo experimentamos internamente. ¿Bien? Luego no podemos ser egoístas, es que estamos conectados a todos los demás. El egoísta es aquel que bloquea todas esas señales y entonces se aísla del mundo exterior. Pero eso no es vida, eso es patología. ¿Bien? Entonces en nuestra sociedad estamos valorando esa patología como si fuese lo normal y entonces inducimos a las personas a que, como todos estamos fatal, tenemos que hacer algo más para favorecer eso bueno o esa virtud que es el ser solidario, ayudar a los demás, ser empático. ¿Bien? Hay que esforzarse porque eso no es lo natural. ¿Bien? Absurdo. Estamos partiendo como si lo patológico fuese lo normal. Si solo tenemos nuestra sociedad para sacar conclusiones, pues está claro que sí. Es que lo patológico es lo normal en nuestra sociedad. Pero cuando comparas con otras culturas, ¿bien? Entonces empiezan a no cuadrar las cosas. Comentaba en la respuesta del foro que hay culturas en las que está muy mal visto dar las gracias. Y son culturas tribales. Y en las culturas tribales cada uno hace lo que puede por los demás y los demás hacen lo que pueden por todo el resto. Entonces tú te vas a cazar o vas a recoger frutas o lo que sea y cuando llegas al pueblo lo repartes entre todos a partes iguales. ¿Bien? Y eso es lo que debe ser en esa cultura. Y no se cuestionan. No es como que yo estoy contando porque luego a ver si el otro me da o no. No, no. Es lo que debe ser. Y por lo tanto, si alguien da las gracias, para esa cultura lo que supone es que si tú me das las gracias, que no te esperabas que yo hiciera esto. Luego tú estabas suponiendo que yo iba a ser egoísta. Me estás insultando. Corrupta patológico aquí, claro. Fijaos la vuelta de sentido del agradecimiento. Es, a ver, si estamos en una tribu y todos estamos velando por los demás, todos damos lo que tenemos y los demás dan y tú recibes. Y si un día yo me voy a cazar y traigo comida, o la reparto. Y otro día yo no iré porque tendré otras cosas que hacer, o ese día no me apetece, y el que vaya a cazar viene y lo reparte. ¿Bien? Y el que viene no está pensando que yo soy un vago porque me he quedado. Lo que estará pensando es, pues oye, hoy no le toca. Ya está, otro día sí. Pero claro, para eso tienes que tener una empatía hacia los demás. No tienes que estar en este estado patológico en el que vivimos nosotros. Y todos tienen que ser más o menos igual de empáticos y bien pensados y ese tipo de... Ahí está, es decir, vivir en una sociedad bastante más equilibrada emocionalmente que la nuestra. ¿Bien? Y ese es el problema de traer determinados rituales a nuestra cultura. En esa cultura el ritual tiene una simbología muy clara, mientras que en nuestra cultura tiene otra totalmente diferente. Es decir, ¿qué significaría coger y llegar a una persona de esta tribu y decirle, como en el Hoponopono, lo siento, perdóname, te quiero, gracias? Vamos, lo mismo le has hecho el peor insulto que le podías haber hecho. Con toda tu buena intención de lo siento, perdóname, te quiero, gracias. Porque lo que tú estás diciendo, pero vamos a ver, tú que estás fatal de la cabeza, ¿o qué? Gracias de qué, si esto es lo que hay que hacer. Y el te quiero, pero si somos todos uno, una tribu, ¿qué tiene que...? Esto de te quiero, ¿para qué es? Y de hecho te lo dicen, el que intenta dar de más, ¿bien? Lo que suele tener de riesgo es el ego que le crece y piensa que está salvando a todos los demás. Y entonces al final acabas creyéndose por encima de los demás, ¿no? Y en esa cultura decían, y eso suele llevar luego a que haya muertes. Porque hay conflicto entre las personas, porque llevo algo más que tú. Y si tú me llevas la contraria, ¿entonces qué? ¿Vale? Por tanto, viéndolo así, un poco globalmente, esto del te quiero, gracias, también es otro punto muy importante a trabajar en el Hoponopono. Y si tenemos a esa persona, con la que hemos estado haciendo todo el proceso, y la ponemos delante, y le decimos, te quiero y gracias por todo lo que has hecho por mí. ¿Bien? En el caso que estabas poniendo antes. Pones ahí a esa persona, y eso pequeño que hace, que luego lo hace tan grande, pues se lo dices, te quiero y gracias por esas pequeñas cosas que me ofreces. ¿Cómo te hace sentir? ¿Y el otro lo dirías pequeñas? Tener que dar gracias por algo pequeño. ¿Bien? O incluso también lo podemos hacer con nuestros padres. Te quiero y gracias por darme la vida. Como nos han educado a que eso es lo que tenemos que decir, diríamos, ¡ay, qué bien me siento! ¿Vale? Pues hazte la pregunta al revés si te sientes tan bien. ¿Cómo te sentirías si ellos no te hubiesen dado la vida? ¿O si ellos te dijesen ahora, no, no, devuélvemela? ¿Qué emociones hay ahí? Bueno, de hecho, se da un poco, ¿no? Y hay gente mayor que lo que espera es que lo que han hecho sus hijos, ¿verdad? Los hijos se lo devuelvan. Exactamente. Esto es un... Y hay una situación ahora que hay como una rostra y dice, ¡joder, es que ya los hijos no son como los de antes! Claro. Ahí es ahí, se ve mal. En fin, ahí hay un poco ahora, se está en esa etapa. Claro, pero el problema es que en nuestra cultura estamos viviendo de una manera en la que estamos comprando a los demás. O haciendo inversiones en los demás. Yo trago un hijo al mundo, invierto en él porque él es el que me tiene que cuidar a mí de mayor. Digo, madre mía, y eso es amor. Luego lo llamamos amor. Y te quiero mucho. Oye, mejor casi cómprate un perro. Porque le estás tratando igual. Es decir, yo te cuido un poco aquí para que me hagas un servicio. No por ti o por ver que, mira con lo que estás consiguiendo, o verte crecer, o verte desarrollarte. Y con eso ya me vale. No, no, es que me vas a dar un servicio luego. Muy equilibrado no es el tema. Pero hay una situación natural. Que se produce y que yo creo que... Natural, ¿qué significa? Significa de que cuando tienes unas edades, en distintas edades, eres más o menos dependiente de tu entorno. Es decir, una persona, cuando es pequeñito, depende de tus padres, de los mayores que te están a su alrededor. Y cuando eres mayor, vuelves a tener deficiencias físicas que te impiden ser totalmente autónomo. Con lo cual, hay un sentido, hay un miedo a necesitar esa... A tener esa necesidad, a sentirte... Tienes miedo a estar solo porque ves que no puedes hacer cosas. Si la fijamos, si somos mayores y no somos autónomos, ¿cuál es el conflicto básico que no hemos resuelto en toda nuestra vida? ¿Cuál es el conflicto básico? ¿Cuál es el conflicto que no hemos resuelto? Según biodescuadificación, tienes cuatro tipos de conflictos. Supervivencia. Protección. Movimiento. Valorización. Y relación. Abandono. Separación. Esos son los cuatro conflictos que tienes. Si llegas a mayor y no te vales por ti mismo, ¿cuál es el conflicto que no has resuelto? Te has desvalorizado, ¿no? Porque no te puedes mover bien porque te has quitado el valor a ti mismo. Exacto. Bien. Si tú tienes ese conflicto, ¿cómo vas a educar a los niños que traigas? ¿Con falta de valorización? Normalmente se la vas a pasar. Tú de valorización se la vas a pasar a ellos. ¿Vale? Entonces. ¿Tiene eso algo que ver con el que las abuelas consientan tanto como para que les quieran en todo momento y lo que único que consigue es que luego no les respeten los nietos? Puede ser. Sí, sí. Cuando no te valoras, intentas comprar el cariño a los demás. ¿Vale? Que es así de sencillo. Si tú te sientes bien y estás en calma, estás en paz, contagias paz al resto. Y el resto quiere estar contigo. Es así de sencillo. No tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que andar dando besos ni a chuchones ni todo. Estar encima del otro. No, no. Si tú estás en paz, el otro se sienta aquí y te va a decir, ¡qué bien que estamos! Y ya. Luego el amor no se gana. El amor lo despliegas tú. Lo contagias. Todo lo demás es perpetuar la carencia. Porque intento resolver fuera eso lo estoy sintiendo dentro. Y fuera no se resuelve nunca. Por eso estamos en la misma bola. ¿Bien? Y por eso nuestra sociedad no evoluciona. Porque al final hemos valorado aquello que mantiene el patrón. Es decir, si yo tengo que dar esas gracias, tengo que estar diciendo te quiero. ¿Bien? Lo que significa es que yo tengo una carencia de amor. Y una carencia de confianza en el otro. De que si yo le pido algo me lo puede dar. Sin ningún problema. Bueno, pues si mantenemos esos patrones dentro porque tenemos que agradecer y tenemos que querer. No vamos a salir nunca de hacer problemas.